Frases comunes. Idioma croata. Uobíčajne frase. Croatsky jesik. Hola. Zdravo. Buenos días. Dobro jutro. Buenas tardes. Dobar dan. Buenas noches. Dobra večer. Buenas noches. Laku noć. ¿Cómo estás? Kako si. Gracias. Hvala. Muchas gracias. Hvala puno. Encantada de conocerte. Drago mi je što sam vas upoznao. Hasta luego. Vidimo se kasnije. Adios. Doviđenja. Bienvenidos. Dobrodošli. Buen provecho. Buen provecho. Dobar tec. Buena suerte. Sredno. Perdón. Oprostite. Lo siento. Jo mi je. Si. Da. No. No. Ok. Uredo. Recupérate pronto. Brzo zdravljenje. Por favor. Molim te. No hay problema. Nema problema. De donde eres. Odakle si. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se zoveš? Ayúdame. Pomozite mi. Feliz cumpleaños. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nezaboravite se pretplatiti na nash kanal.